Música Bueno, Marte Saludos Si, ¿cómo no? Venga, un aplauso para Marte Vamos Vamos Marte A ver, a ver No me suena a errores Pero eso podría tener un cantito A un poquito y después más Un poquito de la negocio y un maquillaje Un poquito más de esfuerzo de la queña Música 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 Yo te quiero a mi manera Y la vía me sonríe Cuando te tengo O a mi vera O a mi vera Y la vía me sonríe 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 Y buen canté Y la vía me sonríe Y la vía me sonríe Y la vía me sonríe Gracias.